Rusia anunció hace unos días que en el comercio bilateral con China casi no se usan dólares, pero no porque no quieran usarlos, sino porque desde Washington ponen sanciones, bloqueos y restricciones para usar la moneda que los estadounidenses autodenominaron como moneda de uso global para luego empezar a usarla como arma política y económica. Desde Moscú subrayan el compromiso de Rusia y de China de reducir aún más su dependencia del sistema financiero global liderado por Estados Unidos. Un sistema financiero que se fundamente en tres pilares, el dólar como moneda de curso global, el SWIFT como herramienta para transacciones internacionales y los mayores bancos con sede en Estados Unidos y Europa, por donde fluye la mayor parte del comercio internacional. Pero ese sistema financiero dominante con síntomas de tiranía y autoritarismo no convence a los países que no se alinean con las políticas de Estados Unidos, ya que Estados Unidos sanciona unilateralmente a quien no quiere seguir unas reglas no escritas inventadas en el país de las libertades. Por eso Rusia y China votan por la desdolarización de sus economías, con lo que al parecer, siempre según sus expectativas, pueden evitar las sanciones y bloqueos, unas restricciones que son lo que básicamente impiden a los países no alineados con las políticas de Estados Unidos hacer negocios en el mercado internacional y crecer sin ponerse de rodillas ante el tío Sam. Las sanciones occidentales ya provocaron un enorme auge del comercio entre Rusia y China desde el 2022, un comercio que aumentará un 26% más este 2024. China también se ha convertido en el principal importador mundial de petróleo ruso y el gas ruso va por el mismo camino. La desdolarización de su economía no es el único plan ruso para eludir las sanciones. Las rutas marítimas comerciales a través del Ártico que Rusia está desarrollando, tema que ya hablamos con lujo de detalles en un reciente vídeo, así como los gasoductos que unen Rusia con China, no son los únicos proyectos en infraestructura comercial internacional de los que Rusia forma parte. Se sabe que Rusia está gastando miles de millones de dólares para desarrollar nuevas rutas comerciales en Asia, que se podrían interconectar con las rutas del famoso proyecto chino de la franja y la ruta. Estos ambiciosos proyectos rusos se basan en proyectos anteriores para redirigir las rutas comerciales de Europa a Asia. En particular hablamos del Corredor Norte Sur, una ruta ferroviaria que fue concebida en el año 2000 para conectar Rusia con el Océano Índico a través de Irán. Y ahora que su ex gran socio comercial, es decir, la Unión Europea, intenta no comprar nada ni vender nada a los rusos, a Rusia no le ha quedado más que mirar hacia Asia y poner viento en popa a los proyectos de logística y transporte que dejó aparcado durante muchos años en beneficio del comercio con los europeos. El Corredor Norte Sur es un corredor de transporte internacional entre Rusia, India, Irán y varios países vecinos, 11 en total. Las principales ventajas de este corredor de transporte sobre otras rutas, en particular sobre la ruta marítima a través del canal de Suez, son una reducción en las distancias de transporte en dos o más veces, así como una reducción en el costo de transporte de contenedores en comparación con el coste del transporte marítimo. Por citar un ejemplo, digamos que el plazo de entrega de una carga de Mumbai en la India al puerto ruso de San Petersburgo a través del canal de Suez es de 30 a 45 días, pero si se usa el Corredor Norte Sur, la carga puede llegar en 15 a 24 días, es decir, la entrega se hace dos o tres semanas más rápido que usando la ruta marítima tradicional por el canal de Suez. Si un importador ruso del sur de Rusia, digamos de Sochi, importa algo desde la India, debe esperar unos 40 días para que la carga llegue a San Petersburgo y desde ahí llevarla unos 3-5 días hasta Sochi. Pero si se desarrolla el Corredor Norte Sur, la carga llegaría en 15-17 días y a un menor costo. La principal desventaja del Corredor Internacional Norte Sur es que aún falta desarrollar comunicaciones ferroviarias directas entre Rusia e Irán y un mayor número de vías ferroviarias desde este corredor hacia el resto de las principales ciudades rusas, pero en eso ya están trabajando a contrarreloj. Rusia construye nuevas rutas comerciales y usa herramientas financieras fuera del alcance de las sanciones, de los bloqueos y de los chantajes del mandamas mundial. Después de varios años de retrasos, más que nada porque antes del 2022 el comercio entre Europa y Rusia iba viento en popa, el año pasado Rusia concedió un préstamo de 1.300 millones de dólares a Irán para la construcción de un tramo ferroviario clave en la ruta Norte Sur. El representante presidencial ruso para la protección del medio ambiente y el transporte, Sergei Ivanov, dijo que el corredor proporcionará a Rusia acceso total al Golfo Pérsico y que ninguna sanción lo afectará porque pasa por países que no se alinean con Estados Unidos. Estas rutas ferroviarias también permitirán a Rusia eludir las sanciones y darle acceso a los mercados asiáticos usando herramientas financieras distintas al dólar y al Swift. Por otro lado, Rusia e Irán también han ampliado sus capacidades comerciales al vincular sus sistemas bancarios. Todas estas medidas y proyectos comerciales, financieros y de transporte se enmarcan en las sanciones que enfrentan ambos países, unas sanciones que limitan su capacidad para realizar transacciones con Occidente. Pero si Occidente no quiere negocios con ellos, pues siempre está Oriente, que es más numeroso y se está desarrollando a pasos agigantados. Recordemos que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron duras sanciones contra Rusia tras el inicio de la invasión en Ucrania en el año 2022. El mayor golpe para Rusia ha sido la capacidad del Kremlin para exportar sus recursos naturales a Occidente y venderlo a precios competitivos. Sin embargo, cuando Rusia mueve mercancías a lo largo de corredores terrestres fuera de la jurisdicción de los países sancionadores, es decir, fuera de la jurisdicción de Europa y Estados Unidos, es mucho más difícil para las potencias occidentales impedirlo. Es decir, ponerle trampas al oso en su territorio es una tarea casi imposible para el tío Sam. Sin embargo, todos sabemos que a Estados Unidos le gusta meterse incluso allá donde aparentemente no pintan nada. En ese sentido, sepan que asesores económicos de Donald Trump, que es el candidato favorito para llegar a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre de este año, discuten posibles medidas para impedir que los países se alejen del uso del dólar en el comercio internacional. Entre las probables formas de influir en las naciones que buscan realizar su comercio bilateral en cualquier moneda que no sea el dólar, figuran las multas, los bloqueos internacionales a las exportaciones o aranceles. Así, los países del bloque BRICS que hace unos meses acordaron centrarse en la desdolarización y establecer lazos económicos en sus monedas nacionales podrían convertirse en un objetivo de tales sanciones y bloqueos estadounidenses si Trump vuelve a la presidencia. Si eso no es autoritarismo o una dictadura global con una máscara de democracia, diganme ustedes lo que es. Estados Unidos viene y le dice a Rusia, Sheran y otros no pueden usar dólares, pero si no los usan igualmente los sanciono. Es una cosa de locos lo que se trama desde la Casa Negra a la que han enmascarado con pintura blanca. Pese a todos los esfuerzos, Rusia aún no se ha asegurado una independencia completa de las herramientas financieras occidentales, ni se ha blindado del todo de las sanciones, por lo que debe seguir trabajando para lograrlo, si quiere lograrlo. En cierta medida, las sanciones y presiones estadounidenses han complicado el acercamiento económico pleno de Rusia con China, ya que el gigante asiático enfrenta medidas punitivas occidentales por apoyar a Moscú. Muchos bancos chinos tienen miedo de realizar transferencias a Rusia por temor a que desde Washington les restrinjan el acceso a los dólares. Y China aún necesita dólares. Después de todo, es la moneda de uso global. La reciente visita a China del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, tuvo la intención, entre otras cosas, de advertir al presidente Xi Jinping de que la ayuda de China a Rusia preocupa a Washington. Es de esperarse que entre más amplia sea la cooperación económica de China con Irán, Rusia y otros países sancionados, como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, mayor sea el riesgo de China de verse azotada por sanciones europeas y estadounidenses. Es más, Anthony Blinken ya advirtió a China que Estados Unidos está dispuesto a imponer más sanciones contra China en el contexto de la situación en Ucrania, por supuestamente ponerse del lado de Rusia. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a más de 100 entidades chinas y estamos totalmente preparados para actuar, para tomar nuevas medidas. Lo dejé claro en las reuniones con Xi Jinping, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Pekín, en referencia al supuesto apoyo militar a Rusia por parte de China. Digo supuesto porque de momento no pueden demostrar ningún apoyo militar a Rusia. La gente debe entender que el rival estratégico y comercial de Estados Unidos no es Rusia, porque Rusia, en lo financiero y comercial, no se puede comparar con China. En cambio, China le va pisando los talones Estados Unidos en todas las áreas que Estados Unidos tradicionalmente ha controlado bajo su mano de hierro. Por lo tanto, el objetivo principal de Estados Unidos no es Rusia, sino China. Eso es algo en lo que concuerdan incluso los dos partidos de Estados Unidos, el demócrata y el republicano. Ambos partidos no se pueden poner de acuerdo en la ayuda brindada a Ucrania para contrarrestar a los rusos, pero ambos partidos se ponen rápidamente de acuerdo cuando el objetivo de ataque es China, sea este ataque diplomático, comercial o económico. Estimados amigos, hasta hace unos pocos años la novela de George Orwell 1984 publicada en 1949 parecía eso, una fascinante novela distópica, pero cada vez resulta más sorprendente que ese mundo de Orwell se vaya convirtiendo en una realidad. Occidente sanciona y bloquea a Oriente, se crean ministerios de la verdad, se cambia o modifica la historia, nos lavan las mentes, etc. Por eso es importante analizar y contrastar la información, aunque cada vez resulte más difícil debido a la censura. Afortunadamente aquí en YouTube se respeta más la libertad de expresión que digamos en Facebook o Instagram, donde con un simple clic la mano de Zuckerberg te censura sin ruborizarse. Por eso vean la BBC, vean la CNN, vean Deutsche Welle, pero también vean canales de YouTube como Top de Impacto y luego saquen sus propias conclusiones basándose en datos y hechos y no en propaganda barata que tanto se escucha, se ve y se lee por todos lares. Un abrazo virtual. Hasta la próxima. Hace unos días publicamos un vídeo sobre la ruta marítima del norte, que es otra vía de escape de Rusia ante las sanciones occidentales. Paradójicamente el país más grande del mundo se ha quedado encerrado entre los sancionadores europeos y el ártico, pero es justamente en el frío ártico que tiene duras capas de hielo de hasta 3 metros, donde los rusos han encontrado una salida, pues están desarrollando a pasos agigantados la ruta marítima del norte con la ayuda de poderosos rompehielos nucleares que abren un camino muchísimo más corto para importar y exportar sin necesidad de pasar por los puertos europeos y eso es algo que los sancionadores europeos no se lo esperaban. El frío ártico es un territorio especial para Rusia con un ecosistema único y una vida silvestre increíble. Además es una gran fuente de agua potable y sus profundidades guardan enormes reservas de minerales estratégicos para las nuevas tecnologías. Pese a que el ártico no está muy desarrollado y viven muy pocas personas, Rusia es consciente de que su futuro depende del desarrollo de los territorios árticos y esto no es posible si no se implementa un programa que incluya nuevas tecnologías para explotar los recursos naturales que ahí se encuentran, la construcción de nuevas ciudades para los mineros y trabajadores que llegarán allí con sus familias y lo que es más importante el desarrollo de la ruta marítima del norte que acorta el camino desde Rusia a Asia y de Asia a Europa. Si Europa no levanta las sanciones a Rusia es muy probable que los europeos exporten a Asia por la ruta de toda la vida por el canal de Suez pero los asiáticos que se llevan bien con Rusia podrán acortar el trayecto por la ruta marítima rusa con lo que podrán abaratar más los costos de sus productos haciéndolos muy competitivos en el mercado europeo. Ya veremos cuánto tardarán los europeos en darse cuenta que con sus sanciones y bloqueos contra Rusia se siguen dando tiros en su propio pie. Pueden ver el video completo en el canal de YouTube si lo desean.